Buenos días. Espero con esta voz cavernosa que se entienda algo. Creo que sí. Desde la promulgación de la Real Cédula de 1803, otorgada por Carlos IV, los asuntos relativos al patrimonio arqueológico. Habían quedado bajo la supervisión de la Academia de la Historia, mientras que los temas artísticos y monumentales competían a la Academia de San Fernando. La tesis tradicional es que esta situación se mantuvo a lo largo del siglo XIX, tras la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, en 1844. Pero, de nuestro estudio, se concluye que el panorama es mucho más flexible y complejo. Desde el momento en que se crea la Comisión Central Mixta de Comisiones, con miembros de ambas instituciones, de ambas academias, que intentaba resolver las diferentes competencias entre ellas, la documentación de la Comisión de Monumentos de la Comunidad Valenciana, conservada en el archivo de la Academia de San Fernando, nos ofrece algunos ejemplos de cierta indefinición en cuanto a la atribución de funciones y responsabilidades entre las instituciones madrileñas. Sí, mejor que sigas tú, porque no, es que no ponemos. Claro, Reino, no te preocupes. Bueno, buenos días. Dado el breve tiempo del que disponemos y esperando la edición de nuestro libro el próximo año sobre esta temática, nos ha parecido interesante abordar algunos casos puntuales que reflejan la documentación de la Real Academia de San Fernando en esta comunidad, especialmente en las provincias de Alicante y Valencia. En la Real Academia de Bellas Artes, la información es recurrente en aspectos relacionados con las actuaciones de esas comisiones provinciales. Los problemas políticos provinciales, el funcionamiento y miembros integrantes de las mismas y la relación de estas con la nueva sociedad burguesa culta que se va consolidando en el territorio español durante la segunda mitad del siglo XIX y que va adquiriendo cada vez más peso en las instituciones. En el diálogo entre esa Real Academia de San Fernando y las comisiones provinciales de monumentos de la Comunidad Valenciana vamos a abordar en esta breve intervención la actuación de la Comisión Provincial de Valencia en relación, por un lado, a la solicitud de excavaciones por parte de particulares y, por otro, a la actuación sobre los bienes procedentes de las desamortizaciones y todo ello vinculado a la creación de los museos provinciales. Por último, realizaremos algunas consideraciones breves sobre las actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante que nos va a ayudar a comprender mejor el desarrollo posterior de los estudios sobre la cultura ibérica en esta provincia. Así pues, el tema de la solicitud de excavaciones por parte de particulares está representado en la documentación de San Fernando por un informe firmado por el vicepresidente de la Comisión de Valencia José Joaquín de la Fuente que nos acerca en una fecha de 1857 que, como decía, este informe nos acerca a la petición de Antonio Bori para excavar en el Castillo de Cullera. En él se recogen las condiciones en las que se plantea una excavación a mediados del siglo XIX e indica muy claramente los problemas referentes a quién financia y a quién corresponde realizar esos trabajos. Otra solicitud de excavaciones pertenece en este caso a la Iglesia de San Félix en Jativa a la que se concede, a cuyos trabajos se conceden cuatro mil reales por la Dirección General de Instrucción Pública a través siempre de la Academia de San Fernando pero el director de esta última academia advierte al director general de que esta excavación debe ser gestionada por la Real Academia de la Historia Real Academia de la Historia en la que encontramos también expedientes relacionados con estos casos. Es un ejemplo muy claro de complementariedad de la información entre las dos instituciones aunque San Fernando está diciendo que la excavación la debe supervisar la Real Academia de la Historia. Por otro lado, hemos documentado se reitera en la documentación relativa a la comunidad valenciana y nos aparece en diversas ocasiones para esta zona el tema de la solicitud de la gestión de una excavación arqueológica es decir, como decíamos quién puede hacerla quién hace la financiación, etc. Como decíamos, una de las consecuencias de las desamortizaciones es la creación en 1844 de las comisiones provinciales de monumentos para paliar las graves repercusiones que sufrió el patrimonio nacional. En los escritos de la Academia de San Fernando se refleja la preocupación por cuestiones de intendencia que aparecen de manera reiterada en varios oficios dirigidos por el gobernador civil de Valencia a la contaduría para saber quién debe pagar los gastos de transporte y acarreo cuando los conventos expropiados se encuentran fuera de la ciudad de Valencia. Este factor se relaciona con el gran problema que se reitera también en la documentación donde se deben depositar esos objetos y esas piezas incautadas. Otro oficio, ahora de 1859, explica cómo la Comisión de Valencia intenta intervenir para evitar las demoliciones que se están llevando a cabo en algunos edificios públicos, aunque, como ocurre en el caso de esta portada que tienen ustedes en pantalla del antiguo Palacio de los Duques de Mandas, finalmente sería demolida, como nos informa ahora un expediente de la Real Academia de la Historia. En efecto, el Museo de Bellas Artes de Valencia había sido fundado en 1837 y en una carta dirigida al jefe político de Valencia, fechada en 1839, la reina María Cristina felicita por la apertura pública de ese museo y le insta a este jefe político a trasladar allí todas las pinturas, objetos artísticos y cualquier material de interés procedente de edificios públicos, eclesiásticos e incluso particulares. En este contexto se producen casos que ahora nos pueden parecer anecdóticos, pero que integrados en esa época reflejan muy bien cuál fue el alcance cotidiano que este proceso alcanzó a nivel local. Así, el 30 de noviembre de 1839, unas señoras de la nobleza valenciana escriben una carta a la reina solicitando que se devuelva a la parroquia de los santos Juanes la imagen de la purísima concepción que el jefe político en cumplimiento de la orden mencionada anteriormente se había llevado al museo provincial. Las señoras se dirigen a la reina María Cristina en los términos que tienen ustedes en pantalla. La respuesta que obtienen y que aparece en este documento en la margen izquierda se dice que esta súplica ha sido rechazada por ser contraria a lo dispuesto en el Real Decreto de 1836 y en la ley del año posterior. Damos un salto y pasamos ahora a Alicante donde comentaremos algunos expedientes de esta comisión provincial. Desde sus comienzos en 1845 esta comisión se ve acuciada por los mismos problemas que hemos visto en la de Valencia, en la de Castellón y que son el denominador común que encontramos en el resto de las comisiones provinciales de nuestro país. Apatía, falta de eficacia, ausencia de los miembros en las reuniones, pasividad a la hora de actuar ante la resolución de determinados problemas, etc. Esta situación va a continuar como tienen en pantalla a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX e incluso en los primeros años de las primeras décadas del siglo XX. Otra de las particularidades de esta comisión alicantina que apreciamos en esa documentación de San Fernando es que se asista a un cambio relevante en la selección de sus miembros. Así, en 1845 los integrantes eran abogados, militares, miembros de la Administración provincial, etc. Mientras que tras la reorganización de 1894 y en años sucesivos van a ingresar entre otros el gran historiador Rafael Altamira que tienen en pantalla, miembro además de la Junta para Ampliación de Estudios. Vamos a encontrar también entre los integrantes al compositor alicantino Óscar Esplá y luego encontramos la tríada arqueológica formada por Figueras Pacheco, La Fuente y Senet. Todos ellos van a trabajar en el Tosal de Manises o en la Albufereta y van a ser los que sentarán las bases de la arqueología protohistórica alicantina. Pero lo que queremos enfatizar en este sentido es el interés que esta comisión de monumentos de Alicante demuestra por un lado en la excavación y preservación de los yacimientos ante el crecimiento urbano de la zona y por otro en la obtención de materiales que puedan integrarse en el museo que se va a habilitar en las dependencias de la Diputación Provincial de Alicante. Es interesante comprobar la preocupación que despierta el hecho de que ya en los años 20 se proyecte construir un barrio de hoteles en Albufereta. Ante esta situación el presidente de la comisión Miguel de Elizaicín va a escribir al presidente de la Real Academia de San Fernando con el ruego de que, puesto que en estos trabajos saldrán restos arqueológicos de la antigua población romana, cito textualmente, ordene lo conveniente para que las referidas obras se lleven a cabo bajo la vigilancia técnica correspondiente. Fin de la cita. Es probable que nos encontremos ante uno de los intentos más tempranos de actuación arqueológica como consecuencia de un fenómeno de crecimiento urbanístico. Un crecimiento urbanístico que, como todos sabemos, en las décadas posteriores se desbordó. Para acabar, solo queríamos realizar alguna puntualización. Hemos constatado que la documentación de la Real Academia de San Fernando aporta una visión complementaria a aquella que nos ofrece la documentación de la Real Academia de la Historia. Por ejemplo, en el tema de las desamortizaciones, la documentación de San Fernando es interesantísima y, obviamente, nos ofrece una visión más amplia del patrimonio que va más allá del patrimonio arqueológico. Además, nos ha dejado entrever la situación de tensión a veces en la que se asiste entre las dos academias. acabamos. La documentación de San Fernando ayuda a entender mejor el funcionamiento de las propias comisiones provinciales y se convierte en un elemento imprescindible para comprender los procesos de comunicación y de estrategias de actuación entre las comisiones provinciales, instituciones territoriales de salvaguarda del patrimonio y las centrales representadas por estas dos reales academias de Madrid. Muchísimas gracias. 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 Gracias.